bueno qué vamos a hacer ahora ahora vamos a hacer polvorones polvorones keto obviamente no también como les dije vamos a dejarla voy a dejar la receta original para la gente que lo quiere hacer con harina normal que hice fue tostar en una sartén lo puedes hacer el horno él el harina de la almendra vale la actúa está bien se queda todo tostadito la tienes que dejar enfriar la puse yo en un silpa pero puedes ponerla donde quieras para que para enfriar el asunto que se enfríe como si la haces un día y la dejas para el otro día da igual vale el asunto harina de almendra necesitamos necesitamos manteca de cerdo necesitamos ralladura de limón necesitamos azúcar glas azúcar glas en este caso es el xilitol y nitrito que está molida como puedes ver y te queda como azúcar glas vamos a mezclar todo todo una vez que esto esté frío va a crear una textura de tierrita básicamente lo vamos a ir viendo vale venga lo hacemos una cosa a ver que tenía que comentarles algo respecto a esto y se me fue el bifo pues nada ya me acordaré lo que era hasta luego pues como dije vamos a empezar a mezclarle tenemos esto que está fría acuérdense que la harina de almendras mejor de lo que era la harina de almendras tienes que tener mucho cuidado tiene que estar al loro super al loro porque se te quema vale se te quema y ya no hay marcha atrás una vez que está quemada le ponemos la manteca de cerdo una de las cosas que si tú no quieres poner la manteca de cerdo le puedes hacer con margarina con mantequilla pero lo original es la manteca de cerdo ok la original la que realmente el gustito que te queda tiene que ser la manteca de cerdo pero para la gente que no quiere poner la manteca de cerdo por su cuestión de que no quiere comer animal o lo que fuera pues también le pone otras cosas vale pero la original es con manteca de cerdo la he hecho con margarina y tampoco que quede muy bonita a mí no me gusta por lo pronto pero se puede le ponemos también las cáscaras la ralladura de limón mezclamos bien esto también metemos la mano es que lo siento pero hay que meter la mano en todo esto y metemos la azúcar bueno le podemos poner un poquito de canela también lo vamos a poner pero un poquito ahora se dice todo esto aquí y esto es un poco pringo entonces venga me lavo un poco de las manos y los muestro vale tengo todo entonces lo que hacemos es meter la mano directamente y empezar a mezclar la única grasa que tiene esto es la de la de la grasa de manteca vale tiene que dar una textura así toda esto tiene mucha manteca por lo que veo voy a ponerle un poquito más de harina así que voy a tener que ponerle la voy a tener que tostar otra vez voy a tener que tostar un poquito más porque me quedé corta hay que tener en cuenta que estoy siempre adaptando vale me quedé corta quiero tenerla con un poquito más un poquito más este tiene que dar un poquito más textura de que se rompa más vale así que voy a contestar un poquito más y la seguimos poniendo bueno cuando tenemos la masa de la almendra puesta con la manteca con el clavito con el clavo no con la canela y con un poquito de tal le ponemos algún aglutinante que sea raíz de rurrus puede ser que es un almidón o podemos ponerle psyllium si no tienes nada de esto siempre puedes ponerle semillas de lino ok o un pisquín de goma santana también ¿sabes qué pasa? que si no le pones nada de eso esto en la receta original trae harina harina normal vale de harina común floja entonces y eso tiene gluten hace que una vale que a su vez que esté así no pasa nada porque también te queda en la normal te queda así pero el gluten hace que una vale y después los polvorones te quedan quedan con la textura que se rompen pero quedan unidos si nosotros que no tenemos la harina que tiene gluten porque la sabemos que la almendra no la tiene si no le ponemos nada que nos una nos va a quedar como una tierra vamos a agarrar un polvorón que lo tengamos hecho por ejemplo así y cuando lo vamos a agarrar pues se nos va a romper todo no va a quedar nada no va a haber nada que los una una cosa es que te queda en una textura toda arenosa bonita que se rompa como el polvorón y otra que no puedas ni tenerlo vale así que lo que hacemos ahora es unir bien toda la masa la unimos bien la tenemos bien unidita está todo bien mezclado y lo tenemos que dejar reposar en la nevera y después lo ponemos en una placa que la vamos a poner nosotros porque esto es muy pegajoso no es como la otra la vamos a poner entre dos papeles de manteca y las vamos a hornear solo 10 minutitos a 180 creo que era me tengo que fijar bien pero creo que era 180 en fin vamos a dejarlo reposar un poquito ahora esto así lo ponemos un papel de plástico y un papel film y lo dejamos reposar en la nevera un ratito y después ya lo vamos a hornear no tienes la masa que la hemos sacado de la nevera que estaba reposando puedes ponerle un papel encima puedes estirarla con el palote y después le puedes cortar vale a mí sinceramente me gusta más darle una formita y hacerle una formita así ir poniéndolas en un papel directamente para el horno con esta formita ¿sabes? que quede más como como un polvorón tradicional ¿sabes? como algo que lo veas que no es tan perfecto ¿qué tal? vale lo voy haciendo y después ya lo vamos viendo después esto cuando lo tengas todo en la placa va a 170 170 180 al horno un ratito y lo vas viendo vale aquí los tengo arramaditos y los vamos a poner al horno 180 grados 10 minutitos y vemos recién salidos del horno así no se tocan si los sacamos y los ponemos en una los sacamos de la plancha de la chapa los sacamos y los ponemos en un lugar ahí pero no no los tocamos ¿ves? este se corrió en la izquierda aquí y se deforma porque esta masita es súper 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 floja ¿vale? tiene que enfriarse los tenemos que dejar enfriar sin tocar tal cual si no se rompen ¿ok? los dejas así y cuando estén un poquito más este no tan calentitos los espolvoreamos si queremos con un poquito de azúcar glass que es nuestro nuestro azúcar esta que nosotros tenemos que la tengo molidita la espolvoreamos un poquito cuando esté más sequito o no como quiéramos ¿vale? lo ideal es ponerlos en papelitos que vienen unos papelitos si a ver si tú los quieres regalar o los quieres dar a gente ¿sabes? o para tenerlos bien bonitos en casa los tienes que hay unos papelitos que vienen para envolver los polvorones y quedan súper monos pero no los tengo no los compré a mí se me fue el iPhone en fin igual se van a comer está clarísimo pues nada hasta aquí esto cuando estén más fríos y eso ya les hago una fotito y voy a hacer el estolen ahora los polvoroncitos ya se ya se enfriaron así que ahora lo que hacemos vamos a rociarlos de la azúquita este nuestro un poquito tampoco tanto bueno tampoco tanto ¿no? hay bastantito en fin que quede rico entonces lo que hacemos ahora ya está estos aguantan bueno como siempre digo ¿no? el tiempo de comer obviamente pero digo normalmente si lo tienes cerradito herméticamente se aguantan sin problema ¿vale? la textura está perfecta quedan muy bonitos y quedan ricos ricos ¿ves? es como tiene que ser se rompen bien son están riquísimos vamos a hacer la foto y terminamos espero que pasen una linda navidad sea como sea acompañados solos a veces no está tan mal estar solos depende depende hoy este año las cosas han sido bastante complicadas así que creo que teniendo buena vibra y ser positivo esperemos que el año que viene sea mejor evidentemente nada un besote hagan comida coman bien coman sano y nada nos vemos prontito la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.